Ya me han dicho que es tan bueno para nadar Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las canas de jurar Pero estoy de vuelta, estoy de bien y bien alerta Todo el perro a la pierda no me va Creo, creo, creo en ti Creo, creo, creo en ti No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio al este metal Vuelo libre sobre vuelo las granadas Por el suelo te verás pero nunca más Ya me estoy de oferta, estoy de bien y bien alerta Todo el perro a la pierda no me va No me parro a la pierda Uuh, 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 uuestos Todos somos tan desiguales, únicos originales Si no te gusta a mí me laigo De lo peor pasado, lo mejor es la por Uuuuuuuh Creo el spirit Creo el spirit Creo creo, creo el deepest Creo el espí Creo el espí Creo, creo, creo me pi ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!